Evaluar el cumplimiento de las medidas para el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal es el principal objetivo de la 15ª Comprobación Nacional al Control Interno que transcurre en Camagüey como en toda Cuba. En el territorio agramontino son auditadas 14 colectivos laborales. La empresa de acopio y beneficio de tabaco de Camagüey es una de las entidades que acogen la Comprobación Nacional al Control Interno que se extenderá hasta finales del mes de octubre y que entre otras cuestiones examina con el rigor necesario la gestión administrativa y el uso eficiente de los recursos. La auditoría tiene como objetivo fundamental evaluar el fortalecimiento de la empresa estatal socialista así como también la gestión administrativa y el uso de los recursos. Para esto nos apoyamos en guías complementarias relacionadas con los temas de combustible, inventario, cuenta por cobrar, cuenta por pagar y contratación económica. Tabacuba hoy está llamada a incrementar la producción de tabaco para el consumo nacional y las exportaciones y para conseguirlo cuenta con el acompañamiento de expertos de la Contraloría Provincial y 37 estudiantes universitarios vinculados a todo el proceso. A partir de la guía de autocontrol que se realizó en la propia entidad nosotros estamos realizando un análisis a fondo sobre el combustible, el uso que se le está dando ya que es un recurso tan limitado en el país. Hasta el 31 de octubre en este territorio del país se llevarán a cabo 14 secciones de control en 6 municipios donde se chequearán entre otros temas los programas que tributan al desarrollo local y los encadenamientos productivos. Es muy importante las 43 medidas que aprobó el gobierno y hay objetivos específicos como es el caso de evaluar el cumplimiento de los planes de exportación y como la industria nacional se vincula con las empresas exportadoras desde el punto de vista de garantizar los insumos, como marcha la producción de alimentos. Estamos evaluando empresas con pérdidas, con pérdidas significativas, estudiando sus fenómenos y todo esto lo hacemos desde la perspectiva de control interno. El cumplimiento de la circulación mercantil minorista, los planes de la vivienda y la producción de materiales de la construcción, además del proceso inversionista a partir de los inventarios, las cuentas por cobrar y pagar y la contratación, son asuntos que están en la mirada atenta de los auditores que hacen del control interno una herramienta eficaz para fortalecer la industria nacional. En Camagüey, Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias.